La verdad es que estoy esperando a que el IDS se reúna con nosotros, la ministra de salud que estaba en la ley 1438 del 2011 y la sacaron el 28 de agosto, unos días, dos o tres días antes de irse. Que el señor presidente, el nuevo ministro y los parlamentarios cambien el modelo de salud de la ley 100.